Todos los sábados, a partir de la una de la tarde, el Salón de Actos de la Junta de Distrito del Barrio de Loranca, en Funlabrada, se convertirá en un improvisado escenario para actores, cuentacuentos y marionetas. Se trata de una iniciativa que forma parte del Programa de Animación a la Lectura de la Red de Bibliotecas de la Obra Social Caja Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento. Las sesiones están dirigidas al público familiar y contemplan personajes mágicos, títeres, robadores y narradores de historias que se darán cita cada sábado hasta el 18 de diciembre. En el programa, Las Mil y Una Noches, Cocinando Cuentos, Trato Piratas, La Aventura de Candela, Si me ayudas o Te lo cuento, a cargo de compañías como Primigenius, Saltajarras o El Retablo de la Ventana.